La Fundación Caballero Bonal En el próximo mes de octubre Vuelven los talleres, las presentaciones de los libros Además va a estar muy presente la Fundación Caballero Bonal En el ciclo de fotogenia que comienza este próximo fin de semana Este próximo viernes en concreto Además de también formar parte de las actividades de la Semana de los Mayores Es decir, la Fundación Caballero Bonal está presente En las actividades culturales y sociales que organiza nuestro municipio Y para hablarnos de todo esto nos acompaña su responsable Pepa Parra Pepa, bienvenida, buenos días Buenos días Qué alegría ya de nuevo tenerte aquí en el plató Es verdad, ya os echaba mucho de menos Sí, ya hemos comenzado la temporada Y como no puede ser de otra forma La Fundación Caballero Bonal forma parte de la familia de Jerez al Día Y queríamos que también estuvieseis con nosotros En estos primeros días de la nueva temporada Bueno, ¿cómo afrontáis este nuevo curso? Porque en septiembre, octubre es cuando empieza ya el nuevo curso Sí, en septiembre comenzamos más o menos a mediación del mes Con las actividades Tenemos un sinfín de actividades En septiembre, octubre, noviembre, diciembre Tenemos programado ya hasta la mitad de enero Vamos con mucho tiempo porque tenemos muchas peticiones Hay muchísimos escritores y escritoras ahora sacando libro nuevo Y queremos pues dar cobertura a todo eso Dejar un sitio, un lugar también a autores de la provincia Autores de la localidad también Y tú sabes que nos gusta estar en todos los zaraos En todos los... Somos el perejil de todas las salsas, ¿no? Nos gusta involucrarnos pues con todas las delegaciones Que nos piden ayuda Hace muy poco hemos tenido con igualdad Con el tema del foro contra la trata de mujeres y niñas Hemos estado también implicados Siempre, con igualdad siempre tenemos algo entre manos Con educación, por supuesto Ahora con la delegación de mayores Con agrupaciones y asociaciones de la localidad Como ahora también la agrupación San Dionisio de fotografía Todo lo que es cultura nos interesa Igual que le interesaba a nuestro titular Además interesa a toda la ciudadanía Porque hablando de que hay demanda por parte de autores Para presentar sus libros La verdad que la época de pandemia Ha sido un momento magnífico para la creatividad Para salir y sacar más títulos Y también por parte de los consumidores Porque por primera vez en mucho tiempo Están creciendo el número de librerías en nuestro país Hay una mayor demanda de lectura Ha aumentado las cifras de ventas de libros La Feria de Madrid que terminaba ayer Ha sido todo un éxito Con lo cual, oye, no hay mal que por bien no venga Y eso también se traduce a las actividades De la Fundación Caballero Bonal Como has comentado, vais a estar presente En todos los ciclos que tengan que ver con la ciudadanía Y bueno, cuéntanos porque ya hasta hoy Tenéis actividades Hoy tenemos una presentación Hoy tenemos precisamente de los libros que traigo en mano Solamente traigo el primero O sea, el que viene el de hoy Y el último del mes que viene Pues para, como hacer un paréntesis Por no traer todos los libros Aunque seguro que vosotros ya tenéis ahí preparadas Todas las portadas y toda la información Vamos a ver las portadas enseguida Por ejemplo, la de esta tarde Este libro que es Arroparte Un libro de Alejandro Pérez Guillén Un gestor cultural de Benalú, Casas Viejas Un hombre que se mueve muchísimo por la cultura En toda la provincia Pero sobre todo en esa zona de Medina De Alcalá, de Benalú Y tiene sus clubes de lectura Tiene un montón de personas Ahí estamos viendo la portada Ahí está Que lo siguen en su Facebook En sus publicaciones Y este Arroparte O el arte de caminar sin ropa Son prosas más largas, más cortas Algunas tipo aforismo Algunos poemas Es un libro muy curioso Que de alguna manera Refleja cómo es Alejandro El Alejandro poeta Pero también el Alejandro persona El Alejandro implicado con la sociedad Implicado con la naturaleza Con la filosofía Es un libro muy interesante Que ya lleva, no sé si son tres ediciones O sea que se está veniendo Se está teniendo mucha aceptación Por parte del público Mucha aceptación Alejandro es una persona muy conocida En esta zona Y se presenta esta tarde A las siete y media En la sede de la Fundación Caballero Bonales Va a estar presentado por José Antonio Ruiz Cabezuelo Sí, él es el que le va Guiando y preguntando Y yo creo que va a ser muy entretenido Porque los libros de Alejandro Se leen muy bien Y él es una persona muy agradable De esas personas a las que te gusta escuchar Y con las que te gusta conversar Además está ilustrado Con unas ilustraciones muy interesantes también En fin Es decir, para la gente que nos está viendo Pues que es un aliciente No solamente conocer Lo que Alejandro plasma En Arroparte Sino también una oportunidad De conocerlo a él Exactamente Porque ya os digo Que es una persona muy afable Muy, no sé Muy cercana De esas personas a las que te gusta Además muy interesado siempre Por saber qué es lo que se está haciendo En la provincia Por llevar a Benalú A muchos escritores Que es un pueblo pequeño Pero donde han estado Gente de una gran categoría Porque él los ha ido conduciendo Él lleva la biblioteca Lleva los clubes de lectura Entonces Esas personas a las que Es un gran promotor de la cultura También allí en Benalú A las que hay que reconocer Su trabajo Eso es así Eso es esta tarde A las siete y media A las siete y media También a la misma hora Hay otra presentación En este caso poemas Poemas Es el segundo libro De Manuel Montero También muy conocido En Jerez Manolo Se llama Mientras levanta el día Manolo ha sido uno De los frutos De nuestros talleres De creación literaria Como sabéis En la fundación Desde el principio Prácticamente Se han venido celebrando Talleres de creación Tuve la suerte De ser yo La primera profesora De talleres Que tuve herramientas Para la poesía Un taller más teórico Y Manolo fue uno De mis alumnos Después allí han dado Clases José Mateo Dolores Alverola Mauricio Gilcano Claudia Capel Y ahora mismo Tenemos un taller online Sí que vamos a hablar de él Porque se va a celebrar En este mes de octubre Se está celebrando Se está celebrando desde mitad De septiembre Ah desde mitad de septiembre Y hasta este Ah sí Claro que lo tenía Ya que la chuleta Claro Empecé a la mitad de septiembre Y durará pues hasta Finales de octubre Y quizás se alargue un poquito Porque parece ser Que están teniendo Los inscritos Están muy entusiasmados Porque están haciendo Una revista de creación Digital Porque es un taller online Si todavía presencial Lo se está haciendo Sí Es que hemos optado Es algo de De lo que hemos aprendido Durante la pandemia Que el tema online Funciona muy bien Para algunas actividades Por ejemplo los talleres Personas que No pueden venir Porque viven a lo mejor En Chile Pero se han apuntado A los talleres Y están asistiendo En online Yo creo que es una manera De abrir nuestras puertas A personas que no pueden O por cualquier causa Porque están enfermos Porque tienen otros horarios Porque tienen que conciliar La conciliación familiar Si tienen a sus niños Y no pueden moverse Para venir a la fundación Pues desde su casa En una hora y media Dos horas que dura el taller Las tardes que ocupa Pues están Están encantados de la vida Lo da Carmen Moreno No lo he dicho antes Porque he nombrado Todos los profesores Pero Carmen Moreno Que es esta profesora No la he nombrado Y los que están Como ya ha comenzado Este taller online ¿Se pueden apuntar ahora Nuevamente o no? Tiene que haberse inscrito Previamente al inicio Del curso de taller Exactamente Este tienen que estar Porque es un trabajo Continuado Y progresivo Ya están haciendo Los editoriales De la revista digital Que van a hacer No es una revista periodística Es una revista De creación Pero en la red Están ya Bueno Decidiendo los temas Que van a tratar Y creo que va a ser Muy interesante Creo que me van a colar Una presentación De cómo lo han hecho Porque será bonito Verlo también en la pantalla Y en la fundación Para los que puedan venir Bueno pues Además has comentado Que incluso hay gente Apuntada desde Chile O sea Estábamos teniendo alumnos De diferentes países De muchos lugares De Madrid De muchos sitios Y por supuesto De aquí de Jerez La mayoría Porque son personas Que conocen a la fundación Pero siempre hay Alguno que Que se apunta Que se entera Por internet Y se apunta Y ahí están Así que Bueno pues Tenemos estas actividades Tanto esta tarde Como el jueves Ya estrenamos mes Pasamos a octubre Pasamos al mes de octubre El calendario lo tenemos Completo Empezando el lunes Con la presentación Del libro La culpa la tuvo Eva De Alicia Domínguez Pérez Una novela Con una carga feminista Que va a ser muy entretenida También está teniendo Muchísimas ventas Y Alicia la ha sacado La ha sacado hace algún tiempo Pero claro No hemos podido Atender a la actualidad Inmediata Hemos tenido siempre Que ir un poquito postergando Porque teníamos Tantas presentaciones Pendientes Desde la pandemia Pero vaya Sabemos que va a tener Muy buena acogida Aquí en Jerez Ahí tenemos la portada Del libro Que es preciosa Muy bonita Ahí está Eva Con la manzana Y va a ser Enrique Montiel Quien la presente Eso será el lunes 4 de octubre Ya a partir de ahí Hablamos O empiezan Actividades relacionadas Con lo que hemos comentado De la participación Y la involucración De la Fundación Caballero En diferentes actividades Relacionadas con Bueno Otras disciplinas En nuestra ciudad Y el día 5 Vais a tener Una actividad Relacionada con La semana del mayor Ya es la número 14 El recital número 14 Dentro de la semana De los mayores Yo creo que este año Cumple 20 años La semana de los mayores Y nosotros llevamos 14 años Participando Por medio de un recital Que se llama Toda una vida Que empezó siendo Un recital Solamente para que los mayores Leyeran sus textos Y ahora es intergeneracional Algunos traen a sus nietos Otros traen amigos La verdad que es una Es un Un recital muy emotivo Muy emotivo ¿No? Sí, es muy emotivo Y este año aún más Se espera Porque claro El tema de la pérdida De Caballero Bonal Amigos De personas queridas Y bueno Y el mismo Caballero Bonal El distanciamiento También Porque ellos van a tener Un recuerdo muy especial A Caballero Bonal Y a Manuel Ay no me acuerdo El primer apellido Revidiego Pero es Revidiego No me acuerdo ahora mismo El apellido Pero es un señor Que siempre ha venido A los recitales Que siempre se destacaba Como un participante Muy activo Y también ha muerto este año Con lo cual tendremos Una doble Una doble recordación Un doble recordatorio A Caballero Bonal Y a Manuel Revidiego Y los demás pues estarán allí Leyéndonos sus experiencias A través del verso A través de texto De cuentos Cada uno lo que Lo que quiera aportar Esa tarde ¿Ya se sabe cuántas personas Han participado en este recital? Este año Yo creo que estarán Estarán alrededor de 12-15 Casi todos los años Estamos moviéndonos En ese número De 10 a 20 Depende del año Y algunos traen poemas Otros traen poemas Que no son propios Pero que han aprendido Ellos a recitarlo Algunos dicen de memoria Unos textos preciosos Por ejemplo También alguien de la fundación Participará Ricardo Rodríguez Yo misma Con algún texto De Caballero Bonal En fin Y algunas Una de las madrinas De este recital Será Dolores Alverola Sí Que es más joven Quizás que la media De los que van a participar Pero ella es como Una especie de madrina Y estará también En este recital Toda una vida Luego también Lo hemos comentado Este viernes 1 de octubre Comienzan las actividades Reaccionadas Con Bueno Que ha organizado La La asociación fotográfica San Dionisio La agrupación fotográfica San Dionisio Con Fotogenia Con Fotogenia Y también Va a haber tres actividades ¿No? Tres charlas En las que Tú protagonizas Una de ellas Sí, sí Me han liado Va a ser Los jueves del mes de octubre A partir del 7 El 7, el 14 Y el 21 Tendremos charlas Como este año Fotogenia Se dedica a la mujer Son charlas Conferencias Encuentros Protagonizados por mujeres Patri Díez Va a intervenir El día 7 Con Fuera de Campo Hacia una dimensión Ideal de la fotografía Muy interesante Patri es una fotógrafa Y una teórica También de la fotografía Muy importante Y la tenemos aquí Creo que va a ser Muy interesante El segundo día 14 de octubre Será Fátima González Otra amiga de la casa También De la biblioteca Y gran fotógrafa Y igualmente Una persona muy interesada En el tema Teórico De la fotografía Y ella ha descubierto Una fotógrafa bosnia Muy nueva Del siglo XXI Y ha tomado contacto Con ella Y nos va a explicar Quiénes son Qué es lo que hacen Me parece muy interesante Abrir ese campo A Bosnia Un lugar que casi Es desconocido Para nosotros Pero donde se hacen Grandes cosas En fotografía Y en todo En toda la cultura Y el último día Pues el 21 Me toca a mí E intentaré Explicar un poco El concepto De la mirada Del poeta Cómo el poeta También es capaz De enfrentarse A la fotografía A través de poemas Llevar ejemplos De fotógrafos Sobre todo actuales Y fotógrafos Hoy fotógrafos No Poetas Actuales Sobre todo mujeres Cómo nos enfrentamos Las mujeres Que escribimos A la imagen Si contamos Lo que vemos Si hacemos Una fotografía En forma poética En fin Ya iremos Sí Cómo se transmite Bajo La transformación Propia del género Femenino A la hora De escribir Cómo miramos Las mujeres Poetas La fotografía También habrá Hombre Pero sobre todo Me voy a centrar En el enfoque femenino De la imagen De la imagen Bueno pues eso será Los jueves Del mes de octubre El día 18 de octubre Lunes Seguimos con más Presentaciones de títulos Soldados y padres De guerra, memoria y poesía De José Jurado Un ensayo Porque vamos a tener Un poquito de todo Ya hemos visto Que hemos tenido Prosa poética Poesía Ahora novela Que era la de Eva Este es un ensayo Que ha ganado El premio Manuel Alvar De estudios humanísticos De este año Que lo concede La fundación José Manuel Lara Y José Jurado Es uno de los habituales De la fundación Con lo cual nos ha dado Una alegría enorme Que tenga ese reconocimiento Con ese libro Donde se recogen Sobre todo cartas Cartas de poetas Que han sido soldados Padres de poetas Que han estado en la guerra Es algo muy íntimo Y muy poco tocado En el ensayo Así que creo que vamos A disfrutarlo muchísimo Lo va a presentar Miebe Vázquez Recio Y también que se ha añadido Ahora Ignacio Garmendia Ignacio F.Garmendia Que es de la fundación José Manuel Lara Entonces lo van a presentar Entre los dos Un libro Que va a merecer La pena leer El lunes 25 Las aguas del olvido De Antonio Estrada Otra novela Pero tiene un cariz Que yo creo que va a ser Muy interesante Para el público jerezano Porque el protagonista Absoluto de la novela Es el padre Luis Coloma El padre Luis Coloma Antes de ser el padre Luis Coloma O sea, de joven Y todo eso Es una peripecia Muy curiosa Las aguas del olvido Alude al Guadalete Como ya sabemos Que Guadalete Significa el agua del olvido Y va por ahí Va por ahí Vamos a ver También una portada preciosa Preciosa, por cierto Sí La de este libro De una editorial pequeñita Que se llama Lucerna Y lo va a presentar Un profesor Pepe López Romero José López Romero Que todos lo conocéis Del Coloma Y del grupo de historias De historiadores de Jerez Una persona que sabe muchísimo Del padre Luis Coloma Y yo creo que Que está Por muchos lados Por muchos factores Está comunicado Está conectado Con el padre Luis Coloma Él mismo trabaja En el Instituto Coloma En el Instituto Lo cual Bueno pues Nos va a permitir Conocer mucho más Del padre Luis Coloma De la persona Del personaje Y también Bueno pues De la importancia Que tuvo Para la literatura española Para nuestra ciudad Y a través de una novela Fíjate que es muy curioso Porque la vida ficcionalizada Del padre Luis Coloma Que es una novela Sí, sí Que no es una biografía Que no es una biografía Pero ofrece Datos interesantes Sí, curiosos Muy interesantes Muy interesantes Y cerramos el mes de octubre Pepa Con el libro Que otro de los libros Que traes aquí Tambán De Carlos Pérez Merinero Merinero Carlos Pérez Merinero Es una persona Que estuvo muy vinculada A Jerez Puesto que Aunque era exijano Y su carrera Cinematográfica Y literaria La hizo sobre todo En Madrid Pero él vivió Su infancia Y su adolescencia En Jerez Vivía en la Asunción Estaba en el colegio La Salle Y dejó aquí tantísimos amigos Que Él murió Relativamente joven Con 60 años Muy joven Con 60 años Y dejó aquí tantos amigos Y luego también Su hermano David Pérez Merinero Que ha seguido manteniendo Contactos continuos Con Jerez Con lo cual Nosotros tenemos Mucha relación Con él Y cada vez que Hay algo que Tiene que ver con Carlos Pérez Merinero Procuramos darle Cobertura Y en esta ocasión Esta novela Ve una reedición Que David Pérez Merinero Tiene una colección Sobre su hermano Donde va Sacando todo ese material Que él no pudo sacar En vida Porque ya digo Que murió pronto Aunque tuvo Muchos libros Y muchas películas Y muchos guiones Pero Sobre todo de novela negra De crímenes Y de poesía también Pues aunque David Lo está sacando En una colección pequeñita De vez en cuando Una colección más Vistosa O más Recorrido Le pide Hacer una reedición En este caso Ha sido la editorial Ediciones Maggi De Cádiz Ha hecho esta edición Preciosa De Bang Bang Que es una de las novelas Breves Más conocidas De Carlos Pérez Merinero Y de las más interesantes Y van a estar precisamente Su hermano Y la responsable De la editorial Exactamente Van a estar los dos Para explicarnos Por qué han elegido En concreto Bang Bang Para reeditar Y qué es lo que significa Esta novela Que según dice La solapa A mí me ha llamado Mucho la atención Bueno Es que todavía estoy Empezando a leérmela Pero por la solapa Dice que Si eres uno de los que Hacen una vida estable Sin sobresalto Como es el protagonista Se llama David Castillo Un actor joven Cuya revolvía Contra el panorama político Del 75 Le sitúa en horas bajas Dentro de su profesión Ten cuidado Lector te dice Porque se te puede Trastocar la vida Al leer el libro O al sucederte algo Como el que Lo que le sucede Al protagonista Me recuerda Una película Que es como Una película En la que Un hombre normal Llega con su coche Tiene un accidente Hay un embotellamiento Y todo se trastoca Y esa vida normal Se vuelve un caos Pues algo parecido Pero con crímenes Y con pistolas Y con Y es una forma Que el trabajo De Carlos Pérez Merinero No caiga En esas aguas del olvido No se pierda Así que también Es una forma Así unimos las dos Las aguas del olvido Con pan Y así Bueno pues Ser recordando Su figura Y sobre todo Pues su trabajo Pepa Como ahora El tema cultural Ya tiene menos restricciones ¿Cómo os estáis organizando La fundación? ¿Seguimos con aforos? ¿Cómo estáis funcionando Para que la gente Que está en casa Y quiera participar Presencialmente En alguna de estas presentaciones Pues sepa Cómo poder hacerlo? Ya el aforo No está limitado Pero sí que pedimos Por responsabilidad Que las personas Que no sean De la misma unidad familiar Dejen un espacio Entre un grupo Y otro grupo O si viene sola Pues entre una persona Y otra persona Por supuesto Hay que seguir llevando La mascarilla Tenemos allí El hidroalcohólico Y tomamos nota De las personas Que llegan Y le tomamos la temperatura Por si acaso Es recomendable Que las personas Que quieran venir Que nos llamen por teléfono Bueno pues Simplemente por tener Más o menos Un número Tener una previsión Del número de personas Que vamos a tener Pero no es obligatorio No es obligatorio Vale Es recomendable Pero no es obligatorio De todas formas Recordamos El 956-1491-40 956-1491-40 Y el correo electrónico Actividades.fcbonal Arroba itojerez.es Y ahí pueden Pues solicitar Pues esa plaza Comunicarnos Simplemente Que van a venir Reserva Exactamente Porque tenemos Que poner Un asiento más Más separado Por si es una familia grande En fin Por tenerlo Un poco previsto Pero ya La cosa está Mucho más tranquila Y la responsabilidad También Apelamos a ella Esa responsabilidad Que sabemos Que tenemos Los jerezanos Y jerezanas Que estamos dando Ejemplos En muchos sitios Así que Desde aquí Rompo una lanza Por mi Jerez Claro que sí Además lo veníamos Antes hablando Precisamente Con Felipe Ortuno Que el sábado El viernes pasado Fue la profesión De la patrona Y Jerez Demostró Esa conciencia Y ese nivel De responsabilidad Que tenemos Los jerezanos Para saber Comportarnos Y cumplir Todas las medidas Para garantizar Nuestra seguridad Y que además Podemos disfrutar Y celebrar Cualquier tipo de actividad Y que ya tenemos Las puertas abiertas Para la cultura Que tan mal Lo ha pasado Durante esta pandemia Y que ahora Bueno pues Es uno de los sectores Que primero está Rebajando Esas medidas De restricción Y que esperemos Todo sea Con normalidad De una manera Más pronto que tarde Volvamos a esta normalidad Previa a la pandemia Y sobre todo Porque hay muchas Las ganas Y hay mucha demanda Por consumir Todo este tipo De actividades Sobre todo La cultura Como hablamos Al principio Que ha aumentado También pues Incluso Las cifras De venta de libros Publicaciones Y que aumentan Y que aumentan El número De librerías En nuestro país Que eso es Una de las grandes Grandes noticias De escritores Número de escritores Que estamos teniendo Y la verdad que Bueno tenéis todo lleno Pero ¿Cómo está la familia De la fundación? Con mucho ánimo Con muchas ganas Y también entiendo Que para este próximo mes De noviembre Será algo especial Con motivo De cumpleaños De caballero Bonal Claro El 11 de noviembre Habría cumplido 95 años Y queremos que A partir de ahora Todos los meses De noviembre De todos los años Sea en el mes De caballero Bonal En la fundación Como es lógico Porque es la fundación De caballero Bonal Y en este primer año Tenemos una colaboración Con el centro De profesores De profesorado de Jerez Que muy amablemente Nos han cedido Su ayuda Tanto económica Como de personal Para que podamos Afrontar Una actividad Que va a durar Cuatro tardes Y que va a ser Bastante importante Va a venir Personal De varios lugares No va a ser un congreso Eso te voy a preguntar ¿No va a ser El congreso caballero Bonal Como tal? No, no podemos Hacer un congreso De ese nivel Porque mueve A muchas personas Y no tenemos Ahora mismo Los medios Pero sí que Cuatro tardes Completas Vamos a dedicar La salteada Van a ser martes Jueves Martes jueves Y van a venir Personas De muy diversos lugares A hablar de los géneros Que trató caballero Bonal Y reconduciéndolo Hacia la enseñanza Cómo se puede aplicar La producción de caballero Bonal A la enseñanza Que por cierto Este año Viene en varios libros De poemas suyos Y textos suyos En varios libros De la ESO Que me he puesto muy contenta Un amigo Manuel Bernal Que es profesor De instituto Me ha mandado Uno de los libros Donde aparece El poema De nombre empregado De caballero Bonal Y me parece muy bonito Que se le dé su sitio Y si nosotros podemos También desde la fundación Como es nuestro deber Ampliar y amplificar Esa voz de caballero Bonal Para que llegue No solamente a los lectores Sino también a las escuelas A los institutos Y a las universidades Es nuestro deber Y es nuestra vocación También El legado Que nos ha dejado Caballero Bonal Nuestro premio Cervantes Pepa muchas gracias A ti Cada semana estaremos nosotros Ahí recordando A toda la ciudadanía A todos los jerezanos Todas las actividades Que realizáis Desde la fundación Caballero Bonal Acordaros que a las siete y media Estamos haciendo Lo más temprano Que el año pasado A las siete y media Hasta que veamos Si bueno Es buena hora Yo creo que sí Que a las siete y media Es mejor hora que la ocho Termina, sale Te puedes tomar una tapita En el centro Por lo cual también Sumamos todos Que la ocho Que la ocho Que tenga un poquito También de tiempo Después para disfrutar Muchas gracias Por acompañarnos Pepa Nosotros nos vamos A ir de nuevo Hasta las instalaciones De rescate vertical Porque nos hemos quedado Con los chicos Preparando esa demostración Que nos van a hacer De cómo realizan Esas técnicas De rescate Por las cuales Han ganado Este campeonato internacional Que se ha celebrado En Bélgica Y de nuevo Nos trasladamos Hasta allí Para ver esa demostración De este equipo De espeleosocorro Así que nos vamos Hasta el centro De mucho vertical ¡Suscríbete! 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 Se quedaría de aquí de las piernas y con sus pies encajados los hechos para mejorar la comodidad del origen. Gracias por ver el video. 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 Bueno, recuperamos. Esperamos. Vamos. 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 Bueno, Garnis, listo. Y nosotros hemos estado viendo y son aproximadamente 5 metros y hay que ver el trabajo que requiere. La verdad es que requiere, sobre todo, trabajo en equipo con penetración para evitar sobrefuerzos. Después es muy importante ser consciente de que estamos moviendo a una persona, una persona en un estado complicado y a nivel mental para ellos también un poco delicado. Y esto es súper importante, tratarlo bien, moverlo bien, intentar evitar que tenga tirones, ese es el otro lado. Si te parece, desde la altura ponemos el punto y final, lo hemos pasado realmente bien. Yo creo que el saludo de todos ustedes, tus compañeros creo que están todavía por ahí dentro, liados, pero vamos a mandarle un fuerte abrazo y el adiós a nuestra compañera Ana. ¿Os parece? Muchas gracias a vosotros por todo y nada, cada vez que aquí estamos para lo que necesitéis. Señores, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el equipo de Espeloso Corro Andaluz por ese tiempo que nos acaban de dedicar. También queríamos que toda la ciudadanía los conociese, supiéndose que tenemos este equipo de competición Espeloso Corro Andaluz, que es el único equipo que ha ganado dos veces este campeonato internacional, el Green Day, que se ha celebrado en Bélgica y consiste en realizar diferentes tipos de pruebas de rescate vertical, tanto en zona industrial como en zona urbana, así como en el medio rural. Y los tenemos aquí en Jerez, compuesto por bomberos y también por un equipo de profesionales de rescate vertical. Muchas gracias a este equipo que nos ha acompañado en la mañana de hoy. Nosotros ya entramos en la recta final del programa y lo hacemos hablándoles de un festival internacional que va a tener lugar este próximo viernes y sábado en nuestra ciudad. Ya es la cuarta edición del Sera Festival y vamos a desgranar los grupos que vamos a poder disfrutar durante estos dos días en diferentes escenarios del centro de Jerez. Lo podemos disfrutar en el Cine Astoria, en la Alameda del Banco y también en la Plaza de la Asunción. Para hablarnos de ello ya nos acompaña Antonio Romero, que es uno de los organizadores de este festival. Antonio, bienvenido, buenos días. Bueno, ya el viernes está ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, y pese a la pandemia, pese a todas las restricciones que estamos viviendo con motivo de esta pandemia, de la COVID, se ha realizado un esfuerzo inmenso para que la ciudad siga disfrutando del Sera Festival, un festival de música internacional, que vamos a tener grupos procedentes de Canadá, de Siria, del Sáhara, occidental, de España y también de Italia. Hemos intentado programar una serie de conciertos que sean lo más abiertos posible, que sean lo más compensados posible, con música de distintas culturas, de distintos países. Entonces, si vemos en el mapa un poco de los grupos que vienen a actuar al Sera Festival, tocamos cuatro continentes. Cuarta edición, cuatro continentes, ¿verdad? Entonces, bueno, como digo, sí, es una programación que la verdad que está bastante trabajada y, bueno, esperemos que sea del agrado de todos los herzanos y herzanas. La filosofía del Sera Festival es la de unificar diferentes culturas a través de la música, ¿no? De ahí la procedencia de este tipo de música tradicional de diferentes países y regiones de nuestro planeta. Sí, a unar a través de la música a las distintas culturas, como mencionas, también dar a conocer un tipo de música que no suele estar en los programas de radio, que no son comerciales, una música muy rica, muy extensa, pero que no deja de ser minoritaria. Es una forma también de intentar hacer llegar al público ese tipo de música que, bueno, que te voy a contar yo, para mí me parece maravillosa, pero que no está en los medios de comunicación, en los más medios, como se suele decir. Y también un tercer objetivo era revitalizar un poco el centro histórico de Jerez, ¿no? Dándole vida con estos conciertos que han programado en distintas plazas del centro, también para, pues eso, para dar vida a un centro que tenemos maravilloso en Jerez y que, bueno, nunca está de más, ¿no? Potenciarlo. Y durante las... Iba a decir las noches, pero no son las noches, es durante toda la jornada o la tarde del viernes y toda la jornada del domingo, del sábado, perdón, en diferentes escenarios, como hemos comentado, Cina Historia, Alameda del Banco y Plaza de la Asunción, vamos a poder tener todos estos grupos que tienen un nivel internacional impresionante con reconocimientos musicales, como, por ejemplo, la World Musical Awards, que van a estar aquí presentes, y vamos a empezar desgranando estos grupos, porque, por ejemplo, el viernes por la tarde a las 7 de la Plaza del Banco vamos a tener a Fetén Fetén. Fetén Fetén, bueno, es un concierto familiar, no para niños, solamente para niños, sino para las familias, compuesto por Jorge Rivas y Diego Galaz, que son dos músicos extraordinarios, con una trayectoria a nivel, en panorama de la música fútbol de España increíble. Diego Galaz fue miembro de La Mugaña, por ejemplo, que es un grupo mítico a nivel de la música tradicional española. Y bueno, van a ofrecer a las 7 un concierto para todas las familias en la Alameda del Banco, a las 7 de la tarde. A las 9 y media, en la Plaza de la Asunción, un trompetista procedente de Siria, Milad Kawan. Milad Kawan. Este va a ser, yo creo que va a ser una de las grandes revelaciones del festival, es un trompetista virtuoso. Él viene de Berlín, aunque es nacido en Siria, y de hecho ha grabado un disco llamado To the West, que narra su viaje como inmigrante en los campos de refugiados hasta llegar a Alemania. Y bueno, él colaboró en, bueno, él nació en Damasco, de Siria, colaboró en su tierra en bandas y en orquestas, tanto de música oriental como de música occidental, e incluso ha compuesto bandas de películas, bandas sonoras de películas, entonces, bueno, es un trompetista que yo recomiendo al público que vaya a verlo porque, aunque no sea muy conocido aún, lo va a ser en breve porque veréis la capacidad, el virtuosismo que tiene este músico tocando la trompeta, música oriental unida con la música occidental. O sea, estamos hablando también de artistas con un tipo musical que tiene una carga histórica y también una carga de experiencia vital, de experiencia personal de cada uno de ellos, ¿no? Como ocurrirá, por ejemplo, en el siguiente concierto de las 11 de la noche en la Plaza de la Asunción con Asís Ebrahim. Asís Ebrahim es una refugiada de los campos de refugiados saharauis. Actualmente vive en Barcelona y, bueno, dentro de la comunidad saharaui es un referente porque, además de buena música, está muy implicada con todo lo que tiene que ver con la situación del Sahara, ¿no? Sí. Entonces, yo recomiendo porque es una cantante que ha ganado el World Championship Europe, de música, de World Music, y es un referente actualmente en la música saharaui y también nacional porque, como digo, ella está afincada en Barcelona. Y entonces no nos va a dejar indiferente porque ya veréis la calidad artística de esta mujer. Bueno, esos son los tres grupos o las tres actuaciones y artistas que vamos a poder disfrutar en la jornada del viernes, día uno. Ya desde por la mañana al día siguiente, el sábado, hay actuaciones empezando por Diego Magdaleno, ¿no? Bueno, hay que decir que a las 10 de la mañana hay talleres, hay dos talleres en el Conservatorio Joaquín Villatoro, que está dedicado tanto a profesionales como a no profesionales que quieran participar. La inscripción es gratuita a través de e-mail. El e-mail lo pueden consultar en el Facebook del Shara Festival. Y, bueno, es un taller, será un taller de percusión de ritmos rotos, lo que aquí en Jerez se llama Ritmos Cojos, y otro taller de música Klezmer, que es la música Jodía Centro-Europea, llevado a cabo por miembros del grupo que actuará a las 2 de la tarde, que es Bessarabia, en concreto Heidi Erblich, que impartirá el taller de música Klezmer, y Eva Domingo, que impartirá el taller de ritmos rotos. Eso será a las 10 de la mañana en el conservatorio. Recordamos que la inscripción es gratuita y lo pueden hacer a través del correo electrónico que podemos encontrar en el perfil de Facebook del Shara Festival, ¿no? Ahí pueden encontrar toda la información, tanto de los grupos, de la programación y también de estos talleres, que empezarán a las 10 de la mañana en el Joaquín Villatoro, en el conservatorio. Y como te decía, la primera actuación sería un cuentacuentos, que es Diego Magdaleno, a las 12, en el cineastoria, en el cineastoria, que vendrá acompañado por José Antonio Aibar, que es un músico muy conocido, fue miembro de Cuervo Rojo o de Las Hambres, y que pondrá música a los cuentos de Diego Magdaleno, que es un extraordinario cuentista, como se suele decir, un narrador. Yo he tenido la oportunidad de verlo, es espectacular, y además mantiene y capta la atención del público de una forma extraordinaria. Eso será a las 12 en el cineastoria, sí. A las 2, Bessarabia, como hemos comentado, en la Alameda del Banco. A las 2 tendremos a Bessarabia, un grupo valenciano, aunque bueno, lo lidera Heidi Erbridge, y hacen música balcánica y música klesmer. Es toda la música judía centro-europea que se hacía antiguamente, y ellos lo recuperan de una forma maravillosa, y además también han estado en las listas de la Blue Music de los últimos años, siempre en cabeza. Es un grupo que no va a ser diferente, y además son también unos virtuosos. A las 5 y media, Misto Lobo. ¿Misto Lobo? En la Plaza de la Asunción, con Amir Haddad. Con Amir Haddad, el Amir. Bueno, aquí tenemos un grupo que es jerezano en su núcleo, porque tenemos a Jorge Gómez, por ejemplo, tenemos a Ignacio Sintado, en fin, tenemos distintos componentes que son de Jerez, y vienen acompañados por Amir Haddad, que fue laudista y guitarrista de Radio Tarifa. También Jorge Gómez perteneció a Radio Tarifa, un grupo que, como todo el mundo conoce, pues fue nominado a los Grammy latinos. Y bueno, pues de esa reminiscencia, de ese rescoldo, pues nace este grupo, Misto Lobo, y el Amir Haddad, que van a recuperar parte de esa música que realizaban con Radio Tarifa, y que, bueno, qué voy a decir, son muy virtuosos también. Amir Haddad es un músico extraordinario que perteneció a grupos, como no solamente Radio Tarifa, sino Zodo Bazar, y que, bueno, vienen acompañados también por un percusionista jerezano de nivel de renombre internacional, Sebastián Rubio, que va a acompañarlo en el concierto, que también fue miembro de Radio Tarifa y de la Mugaña, como os comentaba antes. Y bueno, esa es nuestra apuesta local, pero local, por decirlo de alguna forma, porque también tiene una proyección nacional e internacional. Sí, que el germen es local, o sea, este aquí son de sangre jerezana, por decirlo de alguna forma, pero que tiene una proyección internacional con un reconocimiento en diferentes concursos y certámenes de primer nivel en la música. Eso será a las cinco y media de la tarde de la Asunción, y a partir de ahí, pues todos los conciertos se van a celebrar, van a tener este escenario, la Plaza de la Asunción, a las siete, Yves Lambert. Y Lambert, para quien no lo conozca, fue el líder de una banda mítica del Quebec, en Canadá, en la zona francófona de Canadá, que se llama La Boutin Surián. La Boutin Surián es un grupo mítico en la música folk. Cualquiera que le guste este tipo de música sabe quién es La Boutin Surián. Bueno, pues Y Lambert fue el cofundador de este grupo, que después tomó su camino en solitario, y viene acompañado en trío para el concierto de aquí de Jerez, un músico que ha ganado el premio Juno, que es uno de los premios más importantes de la música étnica a nivel mundial, y que va a ser uno de los grandes momentos del festival. Verá y Lambert en trío en la Plaza de la Asunción. A las nueve de la noche teníamos previsto otro de los grandes artistas internacionales que se iban a dar cita en el Sera Festival, que finalmente no va a poder ser. Nos referimos al armenio Arto Tumbo Yacillán. Arto Tumbo Yacillán, bueno, ganador de un Grammy, colaborador de artistas tan reconocidos como el Esteria Arbanita aquí, Sertar Kian, Omar Faruk Trevilek, pero ha habido un problema con... Estamos en un momento con el tema de la pandemia, donde las políticas cambian de un día para otro, y hemos tenido la malísima suerte de que la semana pasada las restricciones de entrada de ciudadanos de Armenia, porque él es armenio, se ha cortado. No pueden entrar ciudadanos de Armenia. Esto se ha llevado meses donde no había problema, pero la mala suerte ha querido que desde la semana pasada los ciudadanos armenios no puedan entrar en España por el tema COVID. Así que, el año que viene contaremos con él. Lo vamos a tener seguro. El año que viene contaremos con él. Esa es nuestra intención, por supuesto. Y estamos buscando sustitutos, un sustituto de calidad que esté, por supuesto, a la altura. No puedo decir nada porque todavía estamos ultimando los detalles, pero de seguro serán una banda que está a un primer nivel mundial también de la música, de la World Music. Bueno, cuando lo sepamos, cuando lo se pueda decir, entonces nos lo dices que lo comentamos. Y bueno, cerrando, este festival, esta cuarta edición, Italia. Italia. Cancionere grecánico salentino. Son, quizá, el grupo, el exponente más importante de la música, del denominado tarantismo. Es un fenómeno, el tarantismo en Italia, en Puglia. Puglia sería el tacón de las botas de Italia. Y ahí, bueno, pues hay una base de un tipo de música que es la pisica y tarantela. La tarantela se conoce mal, ¿verdad? La pisica, talanta, que hace referencia a la música que se tocaba antiguamente cuando las mujeres, porque solían ser las mujeres las que recolectaban en el campo, eran picadas por la tarántula. Entonces, la creencia antiguamente era que a esa mujer, para que no se muriera, había que llevarla a una iglesia. Y los músicos del pueblo, todo el mundo colaboraba para tocar música, para que ella bailara y exudara el veneno. Se creía que sí se iba a salvar. Evidentemente, no era la... No tenía el resultado esperado. No, muchas veces no. Pero a raíz de esa tradición nace la tarantela, que viene de tarántula, y el tarantismo, que es la música muy vertiginosa, date cuenta que está creada para que la mujer bailara, para que muriera, para que bailara, literalmente, por su vida. Entonces, es una música muy de trance, por decirlo así. No, no, no. Y además, es preciosa. Y el cancionario y el recánico salentino, como digo, es el grupo mítico. Es el grupo de los primeros que se crearon. En el 75 se creó. Se ha ido renovando, evidentemente. Y es el exponente máximo de la música de la piscica y tarantela italiana. Bueno, pues tenemos ahí todo este programón de grupos que van a actuar en el Sierra Festival. Antonio, ¿cómo lo habéis organizado? Para que la gente en casa sepa cómo acudir. En cuanto a las medidas, ¿cómo se ha organizado? El Sierra Festival siempre es gratuito. Desde hace cuatro ediciones, nuestra intención era que cuantas más personas pudieran acudir y escuchar este tipo de música, como comenté al principio, pues mejor. Con lo cual, las medidas, el concierto, todos los conciertos son gratis. Seguirán las medidas anticovid que marque la ley establecida en el momento. Yo sé que en breve esta semana saldrán nuevas medidas. Si, mañana en unión del comité de expertos se sabrá si se aflojan, se flexibilizan un poquito más las medidas. Esperemos a mañana por la tarde no sabremos. por lo que yo tengo entendido, pero como digo, mañana se comprobará, por lo que digan en la Junta de Andalucía. Por ahora, el aforo es del 100%, no hay sillas. Espero que se permita bailar, por favor, necesitamos ya poder bailar. y siempre con la medida que marque la normativa en ese momento, por supuesto, con mascarilla, con la social, etcétera, etcétera. O sea, que podamos ir dando pasitos poco a poco, a la normalidad, pero firmes y que podamos disfrutar de todo este programa, como decimos, de Sera Festival, que tiene por detrás un trabajo y un esfuerzo increíble. que eso hay que ponerlo en boga para que sepamos que hay equipos de personas que están apostando por la cultura, por mantener esos festivales, porque Jerez pueda seguir manteniendo esa dinamización cultural y económica, porque de ahí que se hagan diferentes espacios del centro para dinamizar también en este primer fin de semana de octubre los negocios de nuestra ciudad. Esa es la intención, esa es la intención del primer momento. Y aparte, pues conocer la cultura, el folclore y la historia que tienen todos estos artistas procedentes de diferentes países, como decimos, de Canadá, de Italia, de Siria, del Sahara Occidental, de Armenia no, porque no puede venir harto, pero también tendremos otros artistas que conoceremos en cuanto nos lo podáis comunicar. Antonio, muchas gracias por acompañarnos y animar a toda la gente, no solo de Jerez, sino que vienen de toda la provincia y de otros sitios que vienen a pasar este fin de semana a nuestro municipio, pues que puedan pasear por las calles del centro y disfrutar de esta música que encima es gratuita, que eso también se agradece mucho en estos tiempos. Antonio, gracias. Gracias a ti. Nos vamos a publicidad, nada, enseguida regresamos, si entramos ya, no nos vamos a publicidad. Bueno, pues nos despedimos ya directamente con imágenes y de la jornada del pasado viernes, ¿no? Sí, bueno, pues nos vamos a despedir hoy lunes con imágenes de lo que fue la procesión de la patrona de la Virgen de la Merced en nuestra ciudad. Regresamos mañana a partir de las 10 aquí en Jerez al día. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!